Buenas tardes. Bueno, ahora sí, firma estampada, sueño cumplido. Sí, la verdad que feliz. Estoy nervioso todavía. Recién cuando firmé el contrato me di un abrazo con mi papá y se me cayeron las lágrimas. La verdad que es algo increíble y pertenecer al club más grande del mundo para mí es un sueño cumplido. Y ya, camiseta puesta inclusive. Sí, ya me la puse ahí, ya no me la saco más. En lo personal digo, un desafío importante hace minutos nomás, Maxi Rodríguez acaba de confirmar que no va a seguir en el club. Bueno, qué opinión y qué reflexión te merece. Sí, es una baja muy grande para el club, para la institución, para todos los hinchas y para nosotros como equipo, pero son decisiones personales que uno no tiene que meterse y él tendrá sus motivos. Lo que sí, yo estoy muy contento de haber firmado. Obviamente me hubiese gustado estar al lado de él, compartir un vestuario con él, porque para mí es un ídolo que le digo mucho al club, pero bueno, son decisiones que uno toma y bueno, hay que respetarlas. Y yo estoy muy contento de haber firmado hoy con News. Brian, ¿cómo fue la recepción de la gente, los que te cruzaste, hace algunas horas que estás en tu ciudad? No, increíble. La verdad que me quieran, que me transmitan ese cariño. Cuando fui a hacer la revisación médica, había gente hasta del equipo contrario y me decían que por más que sean del otro equipo me querían, que nada, que les gustaba como era y eso a mí me pone feliz que todo el mundo te demuestre el cariño porque sabe que uno está haciendo las cosas bien, entonces estoy contento por eso. Brian, ¿como futbolista es el día más importante de tu carrera? ¿Lo sentís así? Sí, es el momento más feliz de mi vida, con el nacimiento de mis hijas. La verdad que tengo el corazón, me faltaba esto para estar del todo feliz y la verdad que no lo puedo explicar porque es mucha alegría encima y estoy lleno, ya estoy lleno, firmando con News, estoy lleno de mi vida. Brian, ¿qué pudiste hablar con Leop? ¿Dónde te pienso utilizar? ¿Teniendo en cuenta todos estos cambios en el último momento? No, primero me va a hacer correr, me imagino, porque ya empezaba una pretemporada y tardé una semana allí, así que después se verá. La verdad que no hablamos mucho de eso, pero donde él me ponga yo voy a dejar la vida por los colores. Brian, ¿sentís que desde el carisma también podés llegar a aportar más allá desde lo futbolístico? Porque se te ve siempre una persona alegre, positiva, digo, es un momento particular de Newell's y tal vez podés llegar a aportar algo desde ese sentido. Sí, cuando a mí me contratan saben que viene el combo ese de locura, de risas en el vestuario, así que ojalá que el plantel me reciba bien, que sepan aguantarme porque soy bastante cargoso, pero en el fútbol hay que ser feliz y lo demostramos en Banfield, que éramos un grupo muy unido y clasificamos a la Libertadora y peleamos el campeonato con Boca. Y bueno, tan mal no nos fue, todos nos criticaban, decían a este Sarmiento hace video nomás y bueno, tan mal no nos fue y bueno, contento por eso y ojalá que acá en esta etapa de Newell's sea mucho mejor. Brian, llegás en el mejor momento futbolístico, físico y psicológico de tu carrera. A Newell's porque quisiste venir antes, por ahí otros entrenadores, me acuerdo el tolo, no digo que te cerró las puertas, pero tenía otros jugadores en carpeta y no se dio aquella vez. Sí, hoy lo dije, hoy cuando llegué a la tarde que Newell's siempre necesita a los jugadores que estén al 100 y por ahí en ese momento los técnicos que estaban o los dirigentes nunca quisieron contar conmigo y bueno, quiero agradecer a los dirigentes que están ahora en la comisión directiva, la verdad que en todo momento confió en mí, desde que terminé el campeonato hasta el técnico, entonces era una de las prioridades mías que me quieran tanto los dirigentes como el técnico y bueno, Newell lo hizo y la verdad que yo no tengo palabras para demostrar lo que siento. Perfecto, no soy, te das cuenta que no soy, con la tecnología no avanzo. Brian, ¿en qué posición te gusta más jugar? ¿Media punta o enganche directamente? ¿Cuál de las dos cosas? Porque en Manfi jugaste de las dos cosas. Sí, la verdad que me siento más cómodo atrás del 9, estando libre ahí, ocupando una posición táctica cuando defendemos. No puedo jugar libre, pero también puedo jugar por izquierda, por derecha, no tengo problema. Te vuelvo a repetir, donde sea más productivo para el equipo me voy a adaptar y voy a tratar de dar lo mejor. Brian, por como dijiste vos, el perfil mediático tuyo, que la gente te quiera tanto, ¿lo tomás como una presión también, un desafío para hacer un cambio en tu carrera o mantener la misma postura? No, no, yo creo que uno no, tiene que aprender a vivir a su manera y yo lo, gracias a él siempre fui igual y la gente que me conoce me dice, Brian, es que vos siempre fuiste igual de los que me conocen desde chico y nada más que con el Instagram se vio y se vio reflejado a todo el país, a todo el mundo y yo no pienso cambiar mi manera de ser porque yo todos los días me voy a levantar a la mañana para entrenar como entrenan todos, a la tarde voy a seguir entrenando por mí, por mi cuerpo y los fines de semana voy a dejar la vida por el club, por los colores y por mi equipo. Entonces no pienso cambiar mi manera de vivir, voy a seguir después de los partidos, después del entrenamiento, en el entrenamiento si los chicos se copan o yo solo hacer los videos que hago y seguir siendo el mismo porque Newville es alegría, Newville es carnaval. Brian, te tocó vivirlo desde afuera como hincha, pero imagino que en el momento que firmaste ya estarás pensando que te va a tocar jugar un clásico desde adentro y eso me imagino que será una sensación muy especial, que habrás estado esperando mucho tiempo. Te tocó enfrentar a Central, digo, hace poco con Banfield, pero esto es otra cosa, ¿no? Sí, igual yo siempre que lo enfrentaba lo tomaba como un clásico personal. Entonces yo como hincha lo único que quiero en el campeonato es ganar el clásico y entonces voy a tener que trabajar mucho con mi psicólogo para poder manejar las emociones, pero no, yo estoy contento y voy a aprender a disfrutar y a adaptarme de vuelta a mi ciudad donde me vio nacer. Tengo la suerte de que tengo mi familia toda unida. Conocí gente nueva en este ambiente como mi agente de marketing, que es Ewa, me acompaña en todo lado y me protege. Y bueno, junto con Carlos Granero que trabajó junto conmigo para traerme acá, estamos haciendo las cosas medianamente bien y bueno, lo único que espero es pelear lo más arriba posible. Newell siempre tiene que demostrar porque es un equipo grande y obviamente ganar el clásico. Recién te decía uno de los colegas, bueno, hoy es un día difícil para Newell porque Maxi anunció que se va, se fue también Nacho Escoco, se fue el Gato Formica, referente del equipo futbolísticamente, pero también referente dentro del vestuario y da la sensación de que el vestuario hay que rearmarlo con muchos pibes, algunos refuerzos que llegan y pocos que quedaron. Pero, en ese rol, más allá de tu alegría y todo lo que transmitís, ¿crees que también vas a tener que asumir parte de eso? En un vestuario hay distintos caudillos, distintos... Está el serio, está el que habla con los dirigentes que pelean los premios. Son distintos capitanes dentro del vestuario. Entonces cada uno va a aportar lo suyo. Obviamente que al irse tanto referente, obviamente que el vestuario se va a sentir un poco vacío. Pero al correr los entrenamientos espero que nos vayamos uniendo todo y que cada uno ocupe su lugar en el vestuario, dentro del equipo. Y vamos a tratar de llevar a Newell y pensar más en el equipo que individualmente. Brian, tenés el coloso acá atrás. Me imagino, no sé si te habrás fijado, no digo, ahí en alguna ventanita. No, 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 digo, que lo tenés ahí atrás, acá atrás. Ah, sí, sí, sí. Digo, no sé si te fijaste en alguna ventanita. Digo, ¿ya esperás el momento del debut? Estaba pasando por ahí, estaba todo oscuro y no se veía nada. Y tenía ganas de entrar, entrar corriendo. Le había preguntado a Seba si me había traído los botines y ya quería patear la pelota. Jugué en reserva acá, me acuerdo, con un estudiante y ganamos contra Nube. Y me acuerdo que creo que ganamos 3 a 1, no grité ninguno de los 3 goles. Y me metí dos centros encima y gol, y se iban los chicos corriendo. Con Banfiel Vine y Julio no me puso. Y para mí, esa semana, después llegué y le dije todo. Y nunca me tocó jugar acá. Y la verdad que son sensaciones que uno va teniendo. Me voy recordando ahora y bueno, entrar con la 10 de Newell, siendo mi sueño de toda la vida y siendo hincha desde que nací. Va a ser algo muy lindo. Brian, hoy te escuchaba una nota, decía, es el sueño de mi vida. Está bien, tenés la camiseta, firmaste el contrato. Ahora hay que renovar sueños, ahora hay que jugar torneo, Copa Argentina, Copa Sudamericana. Bueno, un título y entrar en la historia, más allá de ponerte la 10 y pisar el coloso. Sí, bueno, yo lo vuelvo a decir, Newell es un equipo grande y tiene que pelear cosas. Entonces, este sueño ya se cumplió, ahora hay que demostrarlo con trabajo y con victorias. Porque si no, no sirve para nada. Así que ojalá que nos vaya bien y podamos hacer historia.